¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues vaya que el frío ha estado intenso, ha estado escandalosamente en extremo congelante. Bueno, en décadas no ha habido ese frío allá en la Unión Americana que nos ha dado temperaturas. Imagínense, el día de hoy en Chicago amanecimos a menos 27 grados con sensación térmica de menos 30. Recuerden que el de Chicago es la ciudad de los vientos y el viento es un factor determinante para las sensaciones térmicas. Pero bueno, la buena noticia es que ya tenemos frentes calientes, casi nunca hablamos de ellos. Sin embargo, son masas de aire caliente del Pacífico y del Golfo de México en dirección hacia los Estados Unidos. Con lo cual, al encuentro con la masa de aire frío nos producen lluvias, nos producen nevadas, por supuesto. Pero también la temperatura ambiente sube algunos grados para evitar este frío tan extremo. Va a continuar helado, sí, pero con mejores temperaturas. Esto es allá en la Unión Americana. Mientras tanto, aquí en nuestro país esta mañana llovizna en Reynosa, en Matamoros. Espero lluvias ligeritas estas en horas de mediodía para Tijuana debido al arribo de un nuevo frente frío que se va a disipar rápidamente. Pero nos puede provocar inclusive alguna nevada ahí en la zona de la rumorosa. El resto del país con alta presión, manteniendo un clima muy estable. Aquí en nuestra Ciudad de México, mínima de 8, máxima de 24 grados. En Guadalajara, 10 para 25 grados. Montaray, Nuevo León, 11 para 19 grados. Y todo el centro del país tenemos una pronosticada, una temperatura de 23 grados. Esto a mediodía. Litoral del Pacífico, los 30 bajos. Y en el litoral del Golfo de México, la Blanca Mérida, 31. Posiblemente nos llueve en la tarde esto ahí en Cancún, Quintana Roo. Que tengan muy buen día. ¡Gracias!